Estaban haciendo un estudio, el Washington Post, estaban haciendo un estudio de lo que la gente no le para bola a lo que es un talento. ¿De dónde lo sacaste ese tema, mi querido Tito? Bueno, ese tema fue una idea que surgió como a las 2 de la mañana, allá en Puerto Rico, buscando qué tema, qué discurso íbamos a usar para un nuevo tema. Y yo dije, bueno, a veces nosotros los hombres nos creemos que tenemos el saltén, el arroz del mango, como decimos en Puerto Rico. Y cuando estamos en la discoteca, estamos en la calle, llama la mujer y le dice, por favor llega, hey, yo llego a la hora que me dé la gana o me voy de la casa. Igual la mujer al hombre, yo dije, esos chantajes hay que acabarlos porque es que el amor no se puede pagar con maltrato. Yo dije, pues vamos a hacer un tema que cuando te llaman y te llaman, o me voy de la casa, yo también no te preocupes que yo también me voy. Nos vamos juntos. Nos vamos juntos entonces, que la casa se quede vacía. Y en este mes de febrero, ¿cuántas veces te piden este tema, por ejemplo? Pues mira, los fans están locos, en el Twitter de nosotros, de verdad que la gente, bueno, ayer, cuando me gané el premio, dije, recuerda, si te tratan mal, vete de la casa. Y yo no me escribo, si mami me tratan, me dicen, no, no, se charlatan, no es lo mismo. Pero de verdad que esto es un tema para reflexionar, porque yo creo que a veces los seres humanos maltratan a quienes más amamos y a veces los lastimamos. Entonces hay personas que por amor, pues aguantan muchas cosas. Yo creo que estamos en un mundo donde el que no te trate bien, el que no te haga sentir amada, el que no te haga sentir amado, pues entonces dale la oportunidad de que sea libre y también tú buscas tu felicidad. Tú sabes, Johnny, que quiero aprovechar este momentito para pedirte a ti, te voy a comprometer a que tú le digas algo a los oyentes. Hay personas que cuando se pelean con su pareja pagan con los niños y yo quiero que tú, porque sé que esos casos los leemos a diario en los periódicos. ¿Qué es lo que debe hacer cuando tú te peleas con tu pareja? ¿Por qué pagar con un inocente como los niños, por ejemplo? Bueno, yo creo que debemos ser maduros y lo que no funciona entre adultos no tiene que ver que no funcione con los niños. Si una pareja se quiere separar, yo creo que se separa la pareja, pero no se deben separar los hijos. Ni maltratar los niños. Ni maltratar los niños. ¿Por qué? Porque a la larga quizás tú estás siendo egoísta separando esa niña de su padre o ese niño de su madre. Y a la larga cuando el niño crezca y vea la realidad de la vida, que a lo mejor su papá no sirvió como pareja, pero como padre sí sirve. Y tú, pues, vendes otra cosa a tus hijos. Cuando el niño se da cuenta de eso, ella cuando tiene 15 años, 16 años, te reclama esas cosas y tú quedas mal y luces mal. Entonces, esas cosas pasan a diario y por eso vemos muchas familias que quizás el nene no se habla con su mamá o no se habla con su papá, por ese mismo tipo de cosas. Yo creo que debemos ser maduros. Y si te quieres ir de la casa porque quieres ser feliz, porque realmente te cansaste del maltrato, vete, pero que no paguen los niños. Oye, pero cuéntame una cosa que estuve haciendo este comentario en el Top 20, de que tú esperas un baroncito. Sí, esperas un baroncito para el mes de julio, si Dios permite. ¡Wow! ¡Un aplauso para ti, para mí! ¿Eso hay que decir el número cuál? El número 2. Tranquila, que voy tranquilo. Oye, te veo un poco delgadito. ¿Estás working out? Sí, estoy bajando, estoy bajando alquito. Oye, recuerda, vamos a poner todo esto a entrevistas, lo vamos a poner a través del sol95miami.com para aquellas personas que quieran ver a Tito y lo van a ver ahí en nuestra página del internet. Eso es así, también queremos decirle a todas las personas en Miami y a toda la comunidad latina que nos pueden seguir a través de arroba tebambino. Y también recuerden siempre llamar a esta gente aquí, volverlo loco, pedirle el tema a Me Voy de la Casa. No, que de hecho lo vamos a tocar otra vez porque de verdad que está buenísimo y queremos volver a escucharlo. Óyelo ahí. Oye, Tito, de verdad, de corazón, tú sabes que esta es tu casa. Y queremos hacer cosas grandes contigo en el futuro. Así que, si Dios quiere, apóyanos aquí siempre. No, estamos para eso y nos comprometemos. Vamos a buscar ahí cómo podemos hacer para hacerle un espectáculo para los oyentes. Algo gratis para que la gente puedan todo. Algo gratis para los oyentes. Allí siéntese con la mani que está la mani izquierda mío ahí. Tito, siempre la gente quiere saber un poquito más de los artistas. ¿Tú mantienes una buena comunicación con Héctor o no? Fíjate, Héctor es mi amigo, sí, es mi amigo y gracias a Dios, él está bien en sus cosas personales, está llevando la palabra de Dios en alto por todas partes del mundo y cuenta con mi apoyo siempre. Qué bueno. Pues nada, Tito, mucho éxito para ti siempre. Sé que tienes muchas cosas que hacer hoy en el día de hoy. Estás filmando por donde quieras, estás aprovechando la oportunidad de estar en Miami. Sí, no estoy en Miami, en vez de ponerme a disfrutar, me ponen a trabajar. Y aquí voy para Goldilaflaca, que voy a estar ahorita ahí cantando el tema, me voy de la casa. Así que nada, estoy muy contento. Le doy las gracias a ustedes por la oportunidad, que son pioneros en hacer crecer mis temas. Los que se convierten en éxito de mi música siempre son aquí primero y quiero darle las gracias a ustedes por ese apoyo. Quiero darle gracias a todos los DJs del Sol, de SBS, por siempre apoyar mi música. Así que nada, muy contento, gracias por el apoyo siempre. Gracias a la visita de Tito, ¡el aplauso! ¡Gracias!